Oye, si aún te quedan ojos de amor Óyeme, sin ti me estoy volviendo locando Sé que hacer, dar el mundo azul, cambio de color Cuando oí tus labios decirme adiós Óyeme, sé que mi comportamiento no se justifica Ya no sé, que lo nuestro termino y todo fue culpa mía No sé qué hacer, para demostrarte que estoy arrepentido Quiero volver contigo para ser el mismo Porque la soledad hizo saber que tú eres el único ser de mi vida Por eso cambiaré, porque tan solo tú Puedes quitar de mi agonía Solo tú, solo tú Quiero volver contigo para ser el mismo ser de mi vida Quiero volver contigo para ser el mismo ser de mi vida Sé que mi comportamiento no se justifica Ya no sé, que lo nuestro termino y todo fue culpa mía No sé qué hacer, para demostrarte que estoy arrepentido Quiero volver contigo para ser el mismo Porque la soledad hizo saber que tú eres el único ser de mi vida Por eso cambiaré, porque tan solo tú Puedes quitar de mi agonía Solo tú, solo tú No sé qué hacer, para demostrarte que tú eres el único ser de mi vida No sé qué hacer, para demostrarte que tú eres el único ser de mi vida No sé qué hacer, para demostrarte que tú eres el único ser de mi vida No sé qué hacer, para demostrarte que tú eres el único ser de mi vida No sé qué hacer, para demostrarte que tú eres el único ser de mi vida No sé qué hacer, para demostrarte que tú eres el único ser de mi vida No sé qué hacer, para demostrarte que tú eres el único ser de mi vida No sé qué hacer, para demostrarte que tú eres el único ser de mi vida No sé qué hacer, para demostrarte que tú eres el único ser de mi vida Gracias.